Bienvenidos de nuevo compañeros, si estoy viendo que tengo el pelo por ningún lado, bueno, me acabo de despertar de mi sueño de belleza, me dormí como 20 minutos, pero bueno, me salgo del tema, ¿no? Muchos me han preguntado, y es un video muy pedido, que hable de cómo aumentar la testosterona de manera natural. Y miren, sí hay formas de aumentar algo la testosterona sin tener que inyectar, pues, hormonas, ¿no? Hormonas estéticas, no estéticas, no sintéticas, no sé qué estoy diciendo. Y mi respuesta a esta pregunta que me han hecho muy seguido, no sé si les satisfaga mucho a algunas personas, ¿por qué? Sí, sí hay formas de aumentar tu testosterona de manera natural, pero no te va a servir de absolutamente nada. Sí, puedes consumir zinc, puedes consumir este, el suplemento este, ¿cómo se llama? Puta, se me olvidó, los test booster y todo esto. Sí te pueden aumentar un poco la testosterona, sí, pero te la van a aumentar a un nivel que honestamente no sirve de absolutamente nada. O sea, no va a haber que vas a ganar más músculo, que te vas a poder perder más grasa más rápido. No, compañeros, porque lo que te llega a aumentar es un porcentaje que no te sirve de nada, literalmente de nada. Por así decirlo, si digamos tu testosterona total te sale, no sé, unos 400 totales en sangre, te lo va a subir a 420, cosas así, y ya es exagerar mucho. Entonces sí, te va a decir, oye, este suplemento, mira, sí, sí, te sube la testosterona, pero es a un nivel que no te sirve de absolutamente nada. Tengamos en cuenta que si te inyectas un primotestón semanal, 250 miligramos, en el 95% de los casos, eso ni siquiera va a ser ciclo de un ciclo en forma de esteroides para la gran mayoría de las personas. Coño, la gran mayoría de las personas. Entonces que te aumente una chingaderita, sí, un suplemento, el comer mejor, el dormir mejor, lo que tú quieras, no sirve de absolutamente nada, compañeros. Y esa es la verdad. Quieren saber las cosas que sí sirven, son las que usualmente van a estar prohibidas por la UADA, por la FDA, más que nada por la UADA, que es lo que se encarga, pues, de todo esto del dopaje y demás. Además, todo lo que ya está prohibido, todo lo que no se deja usar en competencias, sirve. No olvidemos que hubo un tiempo en que, pues, estaba prohibida la creatina. O sea, la creatina hubo un tiempo en que no se dejaba usar en lo que venía siendo competencias en la NCAA, no sé si todavía, creo que en la NCAA, en el básquetbol y en otro lado, como les digo, no estoy muy consciente si todavía no, no dejaban usar la creatina. ¿Por qué? Porque sí daba cierta ventaja el utilizarla, no mucha, pero sí daba ventaja. Entonces, todas estas maneras naturales de aumentar tu testosterona no están prohibidas. ¿Por qué? Porque no sirven de absoluta y un carajo me ente nada. Pero mira, ya estás buscando cómo aumentar tu testosterona. Eso ya es el así, te falta así, mira, así, así, así. Quería checar cómo se apuntaba a la cámara. Ya te falta prácticamente nada, pues, para meterte algo exógeno. O sea, si ya estás viendo cómo aumentar tu testosterona, tú ya en realidad ya estás a un pasito de decir, ¿sabes qué? Pues mejor me inyecto testosterona. Porque así se empieza. Empiezas a ver que, oh, no, que un test booster o que el pro hormonal, luego los ARMS y luego que si poquita testosterona, luego que si el dianabol y así empiezan. Empiezan, o sea, total, te quieres meter algo, métete lo que te dé la gana. O sea, simplemente hazlo de manera inteligente. Hoy en día te van a criticar de absolutamente todo. Digo, si yo más adelante digo, ¿saben qué? Me voy a volver a meter esteroides. Que van a empezar a decir, ay, que esto que lo otro, ay, que te vas a enfermar, ay, que se te va a caer el pelo. El hijo mío, tú me vas a dar para comprar fármacos, tú me vas a dar dinero para medicamentos si me pasa algo, tú me vas a pagar el injerto de pelo. No, es que te valga grande lo que yo haga con mi vida. Y tú decide. Si tú ya estás viendo cómo aumentar tu testosterona, o sea, investiga, lee bien y tienes la opción de hacer lo que de verdad sirve. No te digo que lo hagas, no es consejo médico, no uses esteroides porque se te cae el pene y demás. Pero hijo mío, o sea, no sirve de nada estar viendo cómo aumentar tu testosterona de manera natural. No te sirve, no te va a servir de un carajo. No sirve, no tiene para qué, no estés buscando cómo. Te va a aumentar un pedo así, un pedito nomás. Si me aumentó la testosterona en 10 nanogramos, ¿para qué? No, no sirve de nada. O sea, ahora bien, si estás saliendo de un ciclo, estás metiéndote al PST donde tu testosterona está en ceros, ok, ahí sí te la valgo. Porque digo, un poquito es mejor que nada. Pero si ya estás en una persona sana, digo, hay cabrones de 18 años que su testosterona está acá por los cielos y quieren ver cómo la aumentan. O sea, no mames, no mames. Pero bueno, ya voy a dejar que este video, compañeras, está la respuesta. Cómo aumentar tu testosterona de manera natural no te va a servir de nada. Ahora, hay muchas formas, sí, una, hasta la alimentación te la aumenta, hasta comer más grasas buenas te la va a aumentar. No te va a servir de un carajo para lo que tú quieres. No te va a servir, no vas a ganar más músculo, no vas a volverte más fuerte, no te vas a volver un super atleta viendo cómo aumentar tu testosterona de manera natural. Si sirviera, no se usarían esteroides porque habría el método natural. Pero bueno, ya voy a dejar aquí este video. Ya saben cómo contactarme, redes sociales y todo demás abajito en la descripción de este. Ahí encuentran todo. En Patreon sigo hablando de esteroides porque en YouTube me borran todo eso. Y bueno, pues nos seguimos viendo en el próximo video.